Ok bandita, raza, banda, viejones, muchachones, chavalones y chamacos Bienvenidos a un nuevo video, hoy 25 de diciembre 25 de diciembre, aquí estamos, por cierto una tarde, una tarde hermosa, maravillosa Que bonito se ve ese cielo, entonces bienvenidos muchachones, como ya les comentaba El sol ya se está ocultando mi raza y es una tarde, una tarde muy fresca Una navidad muy bonita, hermosa, se viera más bonito, no, ni se viera más bonito con nieve y todo eso Porque hace mucho frío, pero ahorita iren que bonito se mira la tarde No hace frío, ni hace calor Hoy 25 de diciembre exactamente, se está celebrando la navidad Pues aquí en, aquí en el Gabacho Entonces en México fue ayer Aquí es hoy, entonces pues Les deseo una feliz navidad Y un próspero año nuevo, mi raza, saluditos Aquí desde Lafayette, Tennessee, ir en lo que me encontré Quiri, quiri Quiri, quiri Quiri, quiri, quiri Quiri, quiri Quiri, quiri, quiri 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 No, que no querías, pues, ir a lo Bien, que no querías, me vio y corrió Y ahora está La colita mueve como si fueras perrito Quiri, quiri, quiri Bien contento Creo que es una gatita Creo que está embrazada Creo que puede ser bien, bien gorda Ya está un compañerito al negrito Quiri, quiri, quiri Está bien curiosito Tiene una franja mera en la frente Quiri, quiri, quiri Quiri, quiri Quiri, quiri Quiri, quiri Quiri, quiri Quiri, quiri Quiri Tiene una franja mera en la frente Una raya, pues, mera en la frente Ok, vaya mi rosa Ok, pues, sí, como les comentaba Una tarde muy bonita Hoy en este 25 de diciembre Estamos saludándolos Deseándoles una feliz navidad Y un próspero año nuevo Y ahorita lo que iba a hacer es Solo le voy a mostrar que Ahorita, pues, le digo que está bien bonita la tarde Entonces, hasta Me dieron ganas Después de De hacer una fogata, ¿verdad? Entonces, ahorita voy a hacer un fuego aquí Aquí voy a hacer un fuego Voy a sentar aquí Y voy a echar un Un chel Voy a echar un chel Voy a sentar aquí Ahí este Traje un poco Fui a buscar un poco de madera por ahí Pues, como ya saben Yo vivo entre En el monte, ¿verdad? Yo no vivo en el En el centro del pueblo Ni nada de eso Yo vivo a orillas Entonces yo Tengo la dicha de Está rodeado de árboles Ramas secas Hojas secas Entonces Es lo que me rodea Y rodeado de gatos También Entonces, pues, este Ahorita lo que voy a hacer Es voy a hacer un fuego Fuego en el gallo Miren, ahí está Corny A ver, Corny Saluda a los amigos de YouTube Corny Corny Saluda a los amigos de YouTube Ese Corny Siempre anda con Siempre anda con sus morras ahí Tiene cuatro morras Tiene para el solito Se llama Corny Ok, no quise saludar a los Corny Pues sí, como les digo Mi raza Hace rato fui ahí Antes A esa casa vieja Ese bon viejo Fui a A quitarle un poco de madera Para, pues, yo poder hacer Un fuego Entonces Ahorita voy a estar Haciendo un fuego Y tomando un chel Voy a tomar un chel Un cerveza Un cervezo Voy a tomar aquí Voy a invitar Mi compa Nicanor Entonces, racita Pues eso Nada más quería Pues Quería Como les diré Y déjenme Voy a ver si Encontramos otro pedazo De Pues de De un pedazo de leña Por ahí tirado Un pedazo Un tronco De algún árbol Que se haya caído Entonces Acompáñenme aquí Vamos por aquí Aquí es donde vivía Un Un viejo amigo Que él ya está Hasta México Él se encuentra En México Y no tengo su número Sino pues le mandara Este video Yo pienso que le va a traer Bonitos recuerdos Porque él por muchos años Estuvo viviendo aquí Si no mal recuerdo Como unos 15 años Creo Se aventó Viviendo aquí En esta otra hilita Él es de Hidalgo Y él ya se fue Para Hidalgo Entonces Voy a ver Si puedo conseguir Su número De alguna manera Miren las ardillas Aquí andan Voy a ver Si puedo conseguir Su número Y Y pues Mándale Este video Ahí andan las ardillas Miren Ok Nos encontramos Con las ardillas Entonces Pues sí Ah Vine a buscar Un pedazo De De leña Por aquí Si hay bastante Nomás Quede tanto No sé Ni cuál Agarrar ¿Verdad? Entonces Pues aquí andamos Miren Ahí andan las ardillas Ahí Por allá Está su nido Por allá En ese árbol Hasta allá Está su nido Miren Miren Ahí andan Ahorita Andan jugando Ahorita Andan divirtiendo Las 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 ardillas Y también Y también bajan Hasta el suelo A buscar Comida Por ahí andan uno Andan corriendo De árbol A árbol Y también bajan Y también bajan Y también bajan ok señores ya les ya les dio una un show las las ardillas ahora pues me dice vengo aquí a traer un pedazo que se queme bien machín para para poder hacer una que hayamos un pedazo que hayamos otro pedazo pero eso si va a estar medio complicado para llevarlo porque ando grabando también entonces a ver si puedo a la una a las tres ok miren es lo que me voy a llevar así lo llevo entonces con esto vamos a hacer una buena fogata vamos a sentarnos ahí afuera porque el día está de maravilla mi raza el día está chingoncísimo entonces pues ahorita ahí voy otra vez para donde vengo por cierto ayer no hombre ayer estaba haciendo mucho aire bastante aire que estuvo haciendo ayer y hoy pues no hoy estuvo si hace un poco pero más menos verá se me cayó uno voy a tener que tirar ese por allá y venir a recoger este que se me cayó aquí ok entonces pues hasta ahí vamos a dejar el videíto mi raza espero les haya gustado les mando un saludo desde desde aquí donde voy a hacer mi juego se me cuidan se me protegen y les damos gracias a Dios por otro año más otra navidad más entonces si no se han suscrito al canal les pido que me echan la mano se suscriban comenten en los videos denle una manita una manita arriba o si no les gustó también denle una manita abajo como sea entonces me despido de aquí desde Lafayette les mando un cordial saludo a todos y cada uno de ustedes que miren este video les mando muchas bendiciones muchos saludos y que se la pasen de lo mejor y que todas sus metas sean cumplidas en este año nuevo que viene feliz navidad y próspero año nuevo se me cuidan Rosita nos vemos en otro video hasta la próxima bye y Gracias.